Les cuento que estamos en Puerto 807. Vamos a hacer tres preparaciones. Primero vamos a proceder a filetearla. La carne es muy arrosadinha, ¿no? Por lo que veo, este pescado tiene mucha grasa. Me preguntan si la grasa es positiva en un pescado. Por supuesto que sí. La grasa es transportador de sabor. Un airbord y botamos esa primera agua y vamos avanzando con el aderezo. La otra vez estábamos hablando de qué pescados había en Chile. Y ahora nos vamos a ir a México. Querido hermano mexicano, cuéntanos qué pescados hay. Si sabes y conoces, dinos qué pescados. Pero antes de cruzar el charco, vamos a ir a nuestro querido cerrado. Ya estoy hirviendo esta quinoa, voy a cambiarle el agua. Asistente, cuélalo. Yo voy a hacer el aderezo. Vamos a ponerle aceite de oliva. Cebollita. Me encantan los cucharones de palo. Mi vieja me da, digo, ¡ay, así no! Miércoles. Vamos a leer un poquito, ¿no? Mientras se va haciendo el aderezo. Ricardo Tang me dice, Kumar Paredes, te presento a mi hijo. Más se parece a ti, creo. Lo siento, mi hermano. Goles que no hace. Está bonito tu hijo. Felicitaciones, mi hermano. Juan Zaine dice, En Chile hay salmón, merluza, merluza austral, reineta. Pero nada como los pescados que tenemos allá en nuestro hermoso Perú. Fuerte abrazo, José. Gente, ayúdenme etiquetando. ¿Qué marcas deberían auspiciar el pescado desconocido? Así hacemos presión común, Pedro. Y ahora le ponemos un poco de pasta de ají amarillo. Ponemos la quinoa acá. Y acá sí la dejamos que se cocine. Y yo voy a ir avanzando con el pesto. Yo le voy a poner ají limo. Un poco de sal, un poco de queso parmesano, una pizca de pimienta. Tengo mi aliño y acá le voy a poner las pecanitas. ¡Buenísimo! Le vamos a agregar dos pizcas de sal, queso parmesano, un toque de leche. Ya está. Vamos a arrancar con el corte tiradito, ¿ya? Pescado en la meñera. Voy a pasar por harina. Ya, esto se queda marinando acá. Este es palmeñero. Vamos a proceder a hacer el cordón. Lo vamos a abrir en varias capitas. Vamos a ir golpeándolo. Le vamos a poner el queso, el jamón. Y esto lo vamos a freír. Y esto lo vamos a poner acá con la harina. Y de ahí lo vamos a pasar por páncoc. Ahí está. Siguiente. Vamos a hacer una ensalada. Palta, pimiento, caigua, pepino, lechuga y una salsa con queso roquefort. Pucha madre, ya está, muy bien. Un poco de rocoto. El huevo. Y lo voy a pasar por páncoc. Ahí está. Acá vamos a poner la mantequilla. La derretimos. Un poco de aceite de oliva. Acá, esto ya está. Y acá metemos nuestro filete. Vamos a ponerlo acá. Arberejitas. Ahora le ponemos el pescado. Perejil. Alcaparras. Un chorro de limón. Tiradito. Vamos con el aliño. Bate, que bate, que bate chocolate. Y ya estamos. Listo. ¡Huela! Llegamos al final de nuestra preparación. El día de hoy vinimos a Surco y encontramos a Fortunato. Este lo hemos hecho a la mantequilla. Hemos hecho un tiradito. Y ahora un cordón blue de pescado. Vamos a arrancar la segunda temporada. Y necesito que me digas. Escríbeme. A qué mercados tiene que visitar el pescado desconocido. Y qué pescado tenemos que preparar. Suscríbete al canal de La Cocina TV. En YouTube. Dale like. Dale me gusta. Comparte. Está buenísimo. Buena textura del pescado. Y las pecanitas le dan un crunch. Vamos a pasar con esto. Vamos a probar nuestra quinoa. Está buenísima. Y no es el pescadito. Tiene buena textura el pescado. El sabor se asemeja mucho a la cojinoa. Ese pescado debe ser de agua fría. O se baña con agua fría. No tiene termo. Seguro. Y está muy bueno el Fortuno. El reto de ese cordón blue era que el pescado quede jugoso por dentro. Que no quede crudo. Ni que no quede seco. Esa es la idea. La salsa le gana. Pero ahí está cumple. Me toca elegir con cuál me quedo. Primer lugar. Segundo lugar. Y al último este. No es que sea malo. Simplemente que de alguna forma el queso roque por es bastante invasivo. Y le gana todo. A todo lo que está acá. Gente, a ti que quieres comer pescado y ves un pescado que no conoces pero no sabes en qué prepararlo. Tranquilo mi hermano. Para eso estamos haciendo todo esto. Aventúrate. Come más pescado. Instauremos el jueves del día del pescado desconocido. Gente, yo soy Kumar Paredes. Esto ha sido un capítulo más del pescado desconocido por A La Cocina TV. Chao. Mira, son las 11 de la noche y estamos terminando de grabar. Comparte la chamba del peruano. Pero mi hermano.